hola qué tal bienvenidos a otro vídeo más de darle un vistazo espero que estén excelentemente bien estamos con un nuevo vídeo tratando aportar ese granito de arena lo que es el mundo de la suplementación deportiva antes de arrancar te invito a que si es de tu abrazo este canal de repente te ha servido te suscribas compartas y ese tipo de cuestiones acordate que todo aquello que vayas a ver acá en este canal antes te voy a hacer un pequeño adelanto en el instagram para que de antemano le des un vistazo ahora sí en el vídeo de hoy quería que le des un vistazo a esto que estás viendo acá de gente la subway protein 7900 afa vamos a ver qué tenemos por supuesto desde ya nos estamos dando cuenta que es una bolsa si no es el tarro convencional al que estamos acostumbrados y la bolsa si bien no es una bolsa de las más económica porque se sienta al tacto que sus paredes son gruesas sí bien vamos a ver qué por aquí arriba si nos está indicando indicando que es 100% pura proteína poquito más abajo gente el escudo de la selección argentina de fútbol y acá nos está indicando que es alto rendimiento en este sector de acá abajo si recuperación síntesis proteica desarrollo muscular defensas nutrición fórmula con proteína instantánea rápida disolución y absorción poquito más para acá libre de aspartamos vamos a ver el sabor sabor chocolate y contenido 2,2 libras lo que sería mil gramos o un kilo 33 servicios o 33 porciones hay un holograma que de repente no es tan visible a ver ahí está afa proveedor oficial de bueno la selección argentina de fútbol ahí tenés la página de la selección argentina fintac libre libre de gluten tiramos un poquito enfocamos permitime ahí lo tenés en este sector de arriba permitime un segundo productos elaborados en laboratorio de suplementos dietarios bajo estrictas normas microbiológicas y sanitaria ¿si? de nuevo el producto el nombre del producto otra vez producto oficial de la selección argentina de fútbol y acá está la típica leyenda de cada proteína ahí en una letra que tal vez no dé un contraste suplemento dietario a base de concentrado de proteína de suero lácteo sabor chocolate en polvo libre de gluten sin tacto gente la introduce al mercado suplementos nutricionales de avanzada elaborados a base de proteína de suero ultrafiltrada y procesada a bajas temperaturas para prevenir su desnaturalización las proteínas son uno de los componentes alimenticios más adecuado para la dieta de los atletas y gente activa la proteína de suero es considerada como la de más alto valor biológico por su alta concentración de aminoácidos no esenciales y aminoácidos esenciales la mayoría correspondientes a la cadena ramificada llamados bueno B, C, A, A leucina, valina y sol leucina ¿sí? el uso sugerido permitimos un enfoque dos medidas diarias de 30 gramos cada una antes y o después del entrenamiento incluye cuchara dosificadora de 30 gramos ¿sí? vamos un poquito más abajo primero acá 44 gramos de proteína 11 gramos de aminoácidos ramificados libre de colesterol sin táctil esto sería en las dos porciones ¿sí? dos porciones diarias bien la información nutricional porción 30 gramos ¿sí? ahí en esos 30 gramos tenés 128 calorías 3,3 gramos de carbohidratos 22 gramos de proteínas grasas 2,9 gramos saturadas 1,9 gramos nada de grasas tran nada de fibra alimentaria y 58 gramos de sol la aclaración que te quería hacer con respecto a esto lo de la porción evidentemente o tal vez la página ¿sí? no está actualizada dado que nos está indicando que la porción es de 50 gramos y la cantidad de proteína es de 40 gramos en esa porción de 50 ¿sí? y nos indica que el uso sugerido en la página es una medida de 50 gramos al día ¿sí? evidentemente se reacomodó la fórmula ¿sí? y ahora gente nos indica que son dos medidas diarias de 30 gramos cada una en la página todavía no lo acomodamos ¿bien? modo de preparación verter una medida 30 gramos en 200 centímetros cúbicos de agua o leche descremada mezclar con el shaker o batidor dejar reposar 30 segundos y está listo para consumir acordate también en ese momento cuando te mostré la un PHX pues la por se Gracias. Gracias. Bien, fíjate la bolsa que es bien armada, ¿sí? Si bien, bueno, el producto está acá al fondo, es una bolsa bien, pero bien armada y sellada, ¿sí? Por lo cual, tu producto va a estar muy bien conservado. ¿Sí? Al tacto, las paredes de la bolsa son gruesas y el sellado lateral es bien, pero bien firme, ¿sí? De hecho, tal vez escuches un ruido como a plástico duro o que te sugiere que el material es duro, ¿sí? Si yo lo arrobo un poco, no sé si me entendés. ¿Bien? Bueno, lo que vamos a hacer ahora... Permitirme un enfoque. Lo abrimos, preparo un batido, te muestro la disolución, vemos adentro del shaker a ver si quedó algún grumito tal vez, lo pruebo, te comento según lo que me parece a mí, cómo está de sabor, ¿sí? Y por supuesto, te voy a mostrar textura y ese tipo. Tiene, ¿sí? En este sector de acá, no sé si lo llegas a ver, una mosquita. Si yo haría fuerza en aquella dirección, se tendría que cortar. Pero asimismo, nos indica, ¿sí? Un dibujito de la tijera y una línea punteada. Yo voy a utilizar la tijera por la línea punteada, ¿sí? Acá tenés otra mosquita, mirá. ¿Sí? Le querás dar de ese lado. Yo voy a utilizar la tijera. Si bien, no salió muy por la línea, pero se abrió. Veamos. Bueno. Como nunca, el scoop está ahí adentro. Lo que voy a hacer ahora... Bueno, perdón la desprolijidad. Pero tengo que meter la mano. A ver. En esta posición... Bueno, está bastante, de hecho, muy armada. Apenas cayó la proteína. La textura, ¿sí? No es arenosa. Parecería ser arenosa, pero no es arenosa. Es más bien suave. Es más corrediza, pero no es arenosa. Y es bastante armada. Mirá cómo queda con el scoop a 90 grados. ¿Sí? Está bien. De repente puede ser más corrediza, o tal vez otras proteínas sean aún más armadas. Pero esta, déjame decirte... Que yo, por lo menos, aprecio que no es para nada arenosa, o es arenisca fina, ¿sí? Bien. Permítimelo, que te lo voy a mostrar un poco más de ser. Acordate que este era sabor chocolate. Tiene ese aroma que te sugiere el sabor chocolate. Ahí lo tengo. ¿Sí? Bien. Vamos a preparar el batido con 200 centímetros cúbicos de agua. Y esto es un scoop al ras, en teoría, ¿no? Así que, ahí tenemos el scoop. Miligramos más, miligramos menos. Son 30 gramos de proteína en 200 de agua. Disculpen. 30 gramos de producto en 200 centímetros cúbicos de agua. Se me quedó un poco en el dedo, perdón. Bien. Ahí lo tenés. De a poco, quiere desprenderse hacia abajo. ¿Sí? Vamos a agitar. Bien. Ahí lo tenés. Decía 30 segundos después de batirlo. ¿Sí? 30 segundos. Vamos a calcularle 30 segundos. ¿Sí? ¿Sí? Yo me voy a guiar por el contador de acá, de la cámara. Los 30 segundos. Acá. Bien. Vamos a dejarlo acá. Y arrancamos. Si hice 30 segundos, de ser por algo, vamos a hacerle caso a las indicaciones que están en el envase. ¿Sí? Vas a tener que esperar 30 segundos para ver por qué se dice que esperemos 30 segundos. Por supuesto, las primeras veces que consumas esta proteína, si es que la compras, vas a esperar. De repente después no vas a esperar nada y la vas a consumir así nomás. ¿Sí? Vamos a la realidad. Bien. Una capa de espuma. ¿Sí? Pero no vemos proteína pegada por las paredes internas, por lo cual podemos decir, buena disolución. Vamos a sacar la tapa. Vamos a ver el antigrumo. Por acá. Nada de grumos. En el antigrumo, disculpad la desprolijidad, no tenemos grumos. Si bien por el diseño del antigrumo quedaron esas especies de gotitas ahí suspendidas. ¿Sí? Sí. Una escapa de espuma. Tal vez lo de 30 segundos son para que la espuma merme o maje un poco. ¿Sí? Porque tiene bastante espuma. Un shaker auxiliar. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Y por supuesto, nos vamos a volver a ver en algún otro video más de Dale un Vistazo. Que tengas una excelente jornada. Adiós.